La lectura que vamos a tener en Juan 15, versículos 9 y 10 La lectura que vamos a tener en Juan 15, versículos 9 y 10 Pero la palabra permanecer, la palabra compromiso, la palabra depender a veces pues da fatiguita Cuando nos toca permanecer, nos toca comprometernos Mucha gente le tiene como alergia al compromiso No les cuesta mucho hacer algo de manera puntual Pero cuando se trata de hacer algo que va a llevar tiempo, que va a ser permanente Pues muchos se echan para atrás Y es verdad que a veces cuesta A veces cuesta porque permanecer implica estar, implica mantenerse en un mismo lugar Implica estar enfocado en algo Y en mi experiencia personal, en algunas áreas de mi vida Pues he logrado permanecer Y hoy me toca decirlo He aguantado 20 años de matrimonio Eso es permanecer En el ámbito laboral No sé qué pasará también en mi casa, si me dejarán entrar o no Pero bueno, en el ámbito laboral también He aguantado y permanecido más o menos estable He trabajado durante muchos años seguidos También muchos años he estado siguiendo la Fórmula 1 Y he estado siempre siguiendo también el fútbol por otro lado No voy a decir equipo para que nadie se sienta mal Iba a decir la Unión Deportiva Las Palmas Pero la verdad que me da pena Y no sé si vamos a permanecer este año Como sigamos así Pero bueno, es verdad que en otras cosas no he logrado permanecer Esto es lo más bonito, ¿no? Permanecer y decimos hemos permanecido, hemos durado, qué bueno Pero hay otras cosas donde no he logrado permanecer Porque me he aburrido de esperar por los frutos que yo quería ver Y ayer durante todo el día yo estaba conectado a internet siguiendo a Miguel Ángel Yo estaba siguiendo a Miguel Ángel por internet mientras él corría una ultramaratón Era algo exagerado, ¿no? Este hombre consiguió permanecer Y el tío se pegó setenta y pico kilómetros, doce horas corriendo Como un animal sin parar, algunas paraditas rápidas así técnicas Pero se mantuvo enfocado en el final, en la meta final Él sabía que tenía que llegar a los llanos Y llegó a los llanos Y permaneció a pesar del calor A pesar de la arenilla A pesar de tantas cosas que ocurrieron en el camino A pesar de las circunstancias, ¿no? Un auténtico animal Eso es, para mí es un ejemplo de permanecer De perseverar Muchas veces, en mi caso, cuando yo me propongo algo No siempre soy capaz de estar centrado A veces me cuesta centrarme No soy capaz de permanecer Porque me aburre, me da ansiedad Esperar, perseverar Y yo quiero ver el resultado ya Si yo salgo ese día contigo en el faro Yo a los cinco minutos quiero estar en los llanos Pero realmente no es así Lleva su tiempo, ¿verdad? Yo quiero ver el resultado ya Quiero ver el fruto Y como no lo veo, como no lo veo ahora Me frustro y me salgo de la carrera Y lo dejo Permanecer en algo mucho tiempo Puede darnos la impresión De sentirnos como si lleváramos un yugo Y no sé si sabes lo que es un yugo Pero yo se lo voy a explicar Y hemos hablado del yugo algunas veces Y más o menos sabemos lo que es Pero si no lo sabes, te lo digo Un yugo es un trozo de madera macizo Muy pesado, muy grande Que sirve para unir dos bueyes Se une a los dos bueyes con el yugo Se les pone como un palo Un palo de arar Y juntos van arando la tierra Van abriendo surcos Y los dos bueyes tienen que ir Juntitos en la misma dirección Siempre tienen que ir en la misma velocidad Porque si no, ¿qué creen que va a pasar? No van a hacer nada Va a ir uno por un lado Otro por otro Y no van a poder llegar y cumplir Su propósito Aparte de que se van a hacer daño también Y a veces permanecer Se puede llegar a sentir así Atados por un yugo Atados a algo o a alguien Pero con ganas de salir huyendo Salir corriendo Con ganas de seguir tu propio camino Y hacer lo que te dé la gana Así que esto de permanecer A veces lo vemos como algo negativo La sociedad que nos rodea Incluso a veces nosotros Lo vemos también como algo negativo Y lo ve en muchos aspectos Lo ve en el matrimonio Como algo que muchas veces Lo que piensan es mejor huir ¿Para qué voy a estar comprometido con alguien? Yo quiero ser libre Es que mucho agobio para uno ¿Verdad? La gente también se pregunta Hijo, ¿qué dices? Eso no Eso yo no quiero que nadie me coarte Mi libertad Religión ¿Qué dices? Menos todavía Yo no quiero seguir una serie de normas Porque eso es lo que piensa la gente Que es una serie de normas La iglesia, la religión Te corta el rollo Pero ¿saben? Jesús tiene un yugo Un yugo que es diferente Un yugo que no tiene nada que ver Con nuestras ideas preconcebidas Un yugo que no pesa Un yugo que es fácil de llevar Un yugo que nos hace permanecer Pero a la misma vez Nos hace libres Mira lo que dice Jesús Acerca de su yugo En Mateo 11 Versículos del 28 al 30 Dice Jesús Vengan a mí Todos los que están fatigados Y cargados Y yo los haré descansar Lleven mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallarán descanso Para su alma Porque mi yugo es fácil Y ligera Mi carga Jesús quiere cambiar El yugo pesado Que estás cargando Ese yugo incómodo Y agotador Por un yugo Que es fácil Y ligero Y estos versículos Que acabamos de leer Pues son versículos Que son conocidos Que nos suenan Que incluso los hemos memorizado Y los podemos encontrar En la Biblia Y realmente son bonitos Porque cuando a uno Le dice O cuando uno está hecho polvo ¿Qué es lo que necesita? ¿Descansar? Cuando uno está Realmente cansado Necesita descansar Necesita una cama Unas vacaciones Con todo incluido Necesita tiempo libre Necesita un KitKat Ayuda Compañía O sea Hay algo más bonito Que una invitación A descansar O sea Hay algo más bonito Que eso Que te digan Oye Descansa Venga Descansa Hay gestos más precioso Que ese Que te quiten un peso De encima Cuando ya no puedes más Mira con el titular Que me encontré Esta semana Decía así ¿Vale? Era una mujer Se veía una mujer En la foto Y le habían hecho Algunas preguntas Y el titular ponía La España cansada A las 10 de la mañana Ya estoy reventada Y quiero que termine el día Los médicos de familia Aseguran que cada vez Más pacientes Llegan a la consulta Con una fatiga Inespecífica Que no responde A factores orgánicos La mujer decía Doctor Estoy cansada Y cada vez más consultas En los centros de salud Comienzan de esa manera Doctor Estoy cansado Doctor Estoy cansada Y también leí otro dato curioso El 61% De los españoles Afirma sentir Hoy más cansancio Que antes De la pandemia Aquello que quedó Hace muchos años atrás ¿No? En general Todos estamos Súper cansados De alguna u otra manera ¿No? Hay un cansancio ahí Un cansancio Que va más allá De lo físico Y en estos versículos Jesús está extendiendo Una invitación A todos los que estamos Hechos polvo A todos los que estamos Somos vasijas rotas Que estamos cansados Que estamos rotos Que estamos heridos Que tenemos mucha carga mental Esa fatiga crónica Y que necesitamos Descansar Y es importante ¿No? Que nos demos cuenta Que lo que Jesús Nos está ofreciendo Es una invitación A veces creemos Que para tener Una relación más cercana Con Jesús Que para acercarnos A Él Necesitamos poner Mucho de nuestra parte Mucho esfuerzo Y buscar Más a Dios Pero esto no es así No tenemos que buscarle Porque Dios Dios no está perdido Dios es fácil de encontrar Nosotros sí que estamos perdidos Y Él nos sale al encuentro Y no se esconde Sino que te llama Y te dice Aquí estoy Ven A mí no me gusta jugar Al escondite Dios nos busca A nosotros Él nos llama Él nos extiende Una invitación Pero a veces creemos Que somos nosotros Que lo buscamos a Él Y por eso Nos esforzamos mucho En nuestras oraciones Para suplicarle Para que se fije en nosotros Y obre En nuestro favor Él nos invita Para que estemos A su lado Y no tenemos que hacer méritos Para ganarlo Sino solamente Aceptar La invitación Pero para quién Es esta invitación Al final Para quién Es una invitación A todos los que están Fatigados y cargados ¿Hay alguien que está cansado hoy? A ver Todas las manitas Mira Hay unos cuantos que están Cansados Fatigados Esta invitación es para ti Pero con fatigados Y cargados No se refiere A las personas Que tienen su Google Calendar Lleno de tareas Que están mega ocupados En multitarea Todo el día Sino que se refiere A los que sienten Que la vida les pesa demasiado Que no tienen ya fuerzas Para sobrellevarla A las personas Que sienten Agobio Y fatiga Por las actividades Y las relaciones Para las personas Que dejaron de tener Esperanza Para las personas Que están Desilusionadas Consigo mismas Porque a pesar De que se esfuerzan mucho No cumplen Con las expectativas Que se imponen A sí mismas Están desencantadas Consigo mismas Porque se ven incapaces De resolver sus problemas Han agotado ya Todas las vías Habidas y por haber Y ya no pueden más Y a veces Es necesario Llegar a este punto De estar En el dique seco De estar En el fondo En lo más bajo En este punto de quiebre Para considerar Otras alternativas Que no sean La autosuficiencia Él es el Dios Que sana a los quebrantados De corazón Y venda Sus heridas Él es el pastor Que nos dice Que tiene unos delicados pastos ¿Verdad? Y nos encanta Esa parte De los delicados pastos Y los queremos Queremos descansar Pero a veces Queremos hacerlo A nuestra manera Con presentarnos Delante de él Reconociendo Nuestro agobio Él va a comenzar A obrar en nosotros Porque desea Aliviarnos Pero a veces Acudimos a él Dándole instrucciones De cómo tiene que hacer Las cosas Para resolvernos La situación Y no se trata De esto No se trata De que nos resuelva La papeleta Se trata Sencillamente De estar con él De descansar En él De permanecer En su amor Pero como humanos Yo no sé ustedes Pero nos gusta Y nos encanta Complicarnos la vida Y complicarlo todo En realidad Es fácil Es tan fácil Como presentarnos Ante él Con nuestra situación Pero igual que el hijo pródigo Acudimos con una lista Hecha por nosotros mismos De cómo se tiene que hacer Las cosas Y cómo Dios Tiene que resolver Nuestra situación ¿Se acuerdan El hijo pródigo? Cuando ya había decidido Volver a la casa del padre Él ya estaba maquinando Y estaba ahí apuntando Y pensando No, yo cuando vaya allí A la casa del padre Pues yo voy a coger Y voy a intentar Voy a pedir perdón Y luego voy a decir Que no merezco mi lugar Como hijo Y aparte de eso Que la solución sea Que me ponga Con sus jornaleros A veces somos así A veces buscamos Nosotros mismos La solución Pero la promesa No es Ven a mí Que te voy a solucionar Todos los problemas Y encima Lo voy a hacer A tu manera Sino que nos promete Que nos hará descansar Descansar Su propuesta Es que nos quedemos Quietos Para que él Nos pueda ministrar Y debemos Estar dispuestos A permanecer quietos Hasta que hayamos Descansado Mantenernos con calma Confiando En que él Obrará Pero en su tiempo Y a su manera Debemos estar dispuestos A obedecer Aunque no entendamos Que es lo que está pasando Y a veces no entendemos Por qué pasan las cosas Y a veces No entendemos tampoco Por qué Dios trabaja De la manera en la que trabaja Y por qué lo hace De la manera en que lo hace Y a veces tampoco entendemos Por qué lo hace Cuando él quiere hacerlo Por qué no lo hace Cuando yo quiero Sino cuando él quiere Él no te propone Una solución rápida A tus problemas Que es lo que a veces Nosotros pretendemos ¿No? Sino que te ofrece Intervenir En tu interior En tu corazón De donde Mana toda la vida Y esto es lo difícil Esto es lo difícil Cuando estamos Afanados Cuando estamos ¿Verdad? Estamos ahí a tope Queremos una solución Ya Y por eso es difícil Mantenernos quietos Y confiar Es muy complicado Es difícil Dejar de hacer Y hacer Para depender de él Porque muchas veces No nos dará Una salida rápida A nuestra situación A nuestro problema Él va a trabajar En nuestro carácter Para que aunque Afuera siga Pues lloviendo Con la misma intensidad Hayan rayos Truenos Culebras Y culebrones Él nos dará La paz Que necesitamos Para enfrentar La tormenta Sin ansiedad Y es verdad Muchas veces Dios no va a parar La tormenta Muchas veces La situación Por la que vayas A atravesar Va a ser muy difícil Va a ser complicada Y los problemas No van a desaparecer Pero él Nos va a dar Su paz En medio de ellos Porque él va a estar Con nosotros Jesús sigue diciendo En el versículo Dice Pero Jesús No se está refiriendo A un yugo físico Que ahora vayamos A cargar un yugo Por la calle De madera maciza Y nos buscamos A otra persona Para seguir Sino que se refiere A ese yugo Espiritual Un yugo Espiritual Muchas personas Del contexto de Jesús Vivían como esclavos De la ley judía Los maestros De la ley Se habían encargado De añadir A la ley Que Dios había dado Al pueblo Pues muchas tradiciones Muchas leyes Y cumplir Todas ellas Era una carga Muy pesada De llevar Y a veces A nosotros Nos pasa igual Pensamos Y nos atamos A largas listas De estas cosas Pueden Y no pueden Hacer los cristianos Para poder Agradar a Dios Y muchas veces Tomamos la Biblia En lugar de como Un libro vivo Un libro que nos habla Lo tomamos como Un libro aburrido Con muchas normas Que tenemos que seguir Para poder Agradar a Dios Y que encima Dios nos ame más Y al final Acabamos obedeciendo Más a Dios Por obligación Obedeciendo más A Dios Por miedo Que por amor Jesús estaba Usando Esta figura Del yugo Que era muy común Para su contexto Para revelar Una verdad Espiritual Él quiere Él quiere Lo mejor Para nosotros Él quiere Lo mejor Para ti Y por eso Nos invita Y te invita Esta tarde A tomar Un nuevo yugo Uno que es ligero Y fácil De llevar Nos invita A tomar el yugo No solo Para aliviarnos La carga Y decir Que liviano Me siento Sino para que Nosotros podamos Aprender De Él Pero Ojo con esto Porque aquí a veces Vienen las confusiones Jesús No te ofrece Andar sin yugo No sé si te has fijado En esto Jesús no te ofrece Andar sin yugo Jesús no te dice Te quito tu yugo Y sé libre Campeón No te dice eso Te ofrece Un nuevo yugo Donde A un lado Estarás tú Y al otro Estará Él Y es así Como Él trabaja Él te dice No te dejaré solo Venga Tú y yo Te quiero a mi lado Para que aprendas De mí Y tenemos que aprender De Él Muchas cosas Muchísimas cosas Tenemos todavía Que aprender de Jesús Entre ellas La mansedumbre Y la humildad Porque nuestra condición Espiritual Es que Somos rebeldes Y de corazones Muchas veces soberbios Bueyes rebeldes Que quieren Una y otra vez Zafarse Del yugo que tienen Para hacer La vida que ellos Quieren hacer Pero esto es un proceso Esto no va a ocurrir De la noche a la mañana Ni va a ocurrir En dos días Cuanto más tiempo Estemos juntos A Él Nos vamos a parecer Más a Él El yugo Tiene Un poder Transformador Y a los bueyes Les enseña Les enseña Cómo arar Correctamente Les enseña Que deben ir En la misma dirección Y al mismo paso Si quieren hacer Su tarea Sin hacerse daño Pero en el sentido espiritual También este yugo Pues lo llevamos En nuestros hombros ¿Cuál es ese yugo Que tú llevas En tus hombros? ¿Cuál es ese yugo Que te está cargando? Y hay tres tipos De yugo Tenemos el yugo Del pecado El yugo De la religión Y el yugo De Jesús El yugo De la religión Es pesado Es imposible De llevar Nunca nada Va a ser suficiente Porque estás dependiendo De ti mismo Y de tus propias fuerzas Dependes de seguir Muchas reglas Y te obsesionas Continuamente Con no fallar Y este yugo Te transforma En un frustrado Lleno de culpa De dolor Porque te das cuenta De que no Das la talla Obedeces por obligación A Dios Y no por amor Incluso vienes a la iglesia Por miedo Por decir Uf Como no vaya Dios Me va a castigar Y no me va a dar Lo que yo le he pedido Muchas veces Caemos en eso Y cuando hablamos De servir Ya ni te cuento Ya eso es un calvario Muchas veces Se convierte En un calvario Porque vivimos Con el yugo De la religiosidad Luego tenemos El yugo del pecado Que te transforma En esclavo del pecado Te hace un siervo Del pecado Y no puedes ir En otra dirección Hasta que no Te lo quites El yugo Que llevas puesto Hace una transformación En ti Y si llevas El yugo del pecado Vas a convertirte En lo que tu yugo Dice Que eres Y el yugo de Jesús Te recuerda Y nos recuerda Que no tienes que hacerlo solo Que Él está contigo Que no puedes salvarte Simplemente siendo Una buena persona Sino que lo necesitas A Él A tu lado Él si es suficiente Por eso dio Su vida Una sola vez Y para siempre Por ti Él cargó Todo el peso Para que su yugo Sobre nosotros Sea ligero El yugo de Jesús Te transforma Y lo hace Desde adentro Y te enseña A ser Como Jesús Dejas de ser Ese güey Que cree que Puede ir por su cuenta Y hacer lo que quiere Sin rendirle cuentas A nadie Dejas de ser Ese rebelde Y sabio En tu propia opinión Y empiezas A ser manso Y a tener Un corazón Humilde Y ojalá Este proceso Pues fuera más fácil Pero no es fácil No es fácil Este proceso Pero la mayoría De las veces Nosotros Aprendemos a base De golpes A base De caernos A base De uy Este yugo No es el que tengo que llevar ¿Por qué lo sabes? Porque me estoy tropezando Más de la cuenta Porque esto no es normal Esto tengo que volver A ponerme El yugo De Jesús Y a veces aprendemos así Golpes Heridas Que nos recuerdan Una y otra vez Que yugo Es el que debemos Tomar Otra cosa importante Es que el yugo Transforma A quien lo lleva Pero no transforma Las circunstancias Aceptar este yugo Implica Una palabra Que no nos gusta Para nada Ni hoy en día Ni seguramente En ningún momento De la historia Y es la palabra Someterse Porque esta palabra Someterse Choca, ¿verdad? Mucho con nuestra cultura La cultura de hoy Pues piensa mucho Y escuchamos todo el tiempo Justamente lo contrario Lo que dice la cultura Y la sociedad Es que No, no Tú tienes que Empoderarte Tienes que Levantarte Y es verdad A veces En algunos momentos Pues sí Para ciertas cosas sí Pero para este caso Que estamos tratando En el día de hoy No ¿Cuál es ¿Cuál es tu yugo? Para muchos La propuesta de Jesús De cambiar Un yugo por otro No es muy atractiva Es una paradoja Dejar de ser esclavos Del pecado ¿Verdad? Para ser Hechos libres Y someternos Como esclavos A Cristo No es muy atractivo Quizás Pensar Que vas a salir De una esclavitud Para meterte En otra Puedes llegar A pensar eso Pero su promesa No es que vamos A vivir sin yugo No se trata De decidir Vivir con O sin yugo Porque no existe Esa opción O vives Bajo el yugo Del pecado Bajo el yugo De las falsas expectativas De que todo lo puedes hacer Por ti mismo O vives bajo El yugo de Jesús Uno es pesado Y agobiante Y bastante pesado Y bastante agobiante Y el otro Es ligero ¿Cuál prefieres llevar? ¿Cuál de estos yugos Prefieres llevar? La promesa Es que estará Con nosotros Bajo su yugo Y Jesús Nos está diciendo Esta tarde Ven porque no estarás solo Estaremos tú y yo Aprendiendo a su paso A su ritmo Al ritmo de la gracia No de la religión Ni de la idea preconcebida Que podamos tener Acerca de Dios El ritmo de la gracia Es algo que es fluido Tú imagínate A dos bueyes Tirando los dos En el mismo punto En el mismo compás Así es Así debe ser Nuestro yugo Con Jesús Un buey solo Por muy fuerte Que sea No puede tirar Con un yugo Que ha sido diseñado Para dos Piénsalo Un buey solo No puede tirar solo Es verdad A lo mejor Lo puedes preparar Y a lo mejor Al principio El hombre Parece que va tirando Y va haciendo Un cerco Pero llega un momento Que ese buey Se va a sobrecargar Porque No va a poder llegar A ser Los propósitos Por el cual Ha sido creado Ese yugo Y no va a cumplir Con las expectativas No puede tirar No puede arar Pero en cambio El yugo de Jesús En el yugo de Jesús La carga Es compartida Y créeme Que el que tendrá Que hacer más esfuerzo No vas a ser tú Tú te vas a dejar llevar Porque va a ser Su voluntad Y no Y no la tuya Cuando llevo El yugo de Jesús No puedo seguir Mi propio camino Sino que debo Someterme A su voluntad Y como puede eso Traer Verdadero descanso A mi alma Como puedo descansar Si no tengo el control Se trata De descansar En él Se trata De confiar Y no luchar Con nuestras propias fuerzas De someternos A su voluntad Ustedes se imaginan Con Jesús Estar luchando Jesús está diciendo Que es por aquí Y va a ser por aquí Por mucho que tú estés Intentando tirar Hacia otro lado Jesús Te va a guiar Cuando Dios Tiene realmente El control De nuestra vida Y nos sometemos A su voluntad Vamos a encontrar Descanso Enfócate En ponerte Su yugo Para que tu corazón Para que nuestro corazón Sea transformado Y podamos hallar paz En medio De la tormenta Hay una cita Que me gusta Que dice Si descubres Que el cristianismo Te agota Y te quita La energía Estás practicando Una religión En lugar de disfrutar De una relación Con Jesús Piénsalo bien Si descubres Que el cristianismo Te agota Y te quita Esa energía Estás practicando Una religión En lugar de disfrutar De una relación Con Jesús Y continúa diciendo Caminar con el Señor No cansa Te vivifica Y restaura Tu fuerza La versión La versión del mensaje Parafrasea Los versículos De Mateo Que leímos De esta manera Y puedes contestar A las preguntas ¿Estás cansado? Desgastado? Quemado Por la religión? Ven a mí Vente conmigo Y recuperarás tu vida Te mostraré Cómo descansar De verdad Camina conmigo Y trabaja conmigo Observa Cómo lo hago Aprende Los ritmos No forzados De la gracia No te pondré Nada pesado O que te venga Demasiado grande Mantente a mi lado Y aprenderás A vivir con libertad Y ligereza Y eso es lo que Jesús Quiere para nosotros Que nos dejemos Transformar Al ritmo De su gracia Que aprendamos A permanecer En su amor Y eso se hace A través De la obediencia Obedecer por obligación Es una carga pesada Pero obedecer por amor Aligera La carga Permanecer por obligación Es agobiante Pero decidir Y permanecer en su amor Es liberador Servir sin ganas Permanecer cuando no lo siento Es un yugo pesado Pero servir Y permanecer A pesar de las circunstancias Y hacerlo por obediencia Y amor Es llevar Un yugo Ligero Y ahora quiero que pienses ¿Cuál es ese yugo Que te tiene Cansado Y desgastado? ¿Cuál es ese yugo Que tú has decidido Cargar por ti mismo? ¿Lo identificas? ¿Cuál es ese yugo En el que estás Permaneciendo Y que estás Empeñado En cargar Tú solo Y no te bajas De ese burro Y sigues cargando Ese yugo ¿Cuál es ese yugo Que te está sometiendo A su voluntad Y llevando a caminos Que no son Los que Jesús Tiene Para ti? Y estoy seguro De que cada uno Sabe el yugo Que lleva puesto hoy Yo no sé Con qué yugo Has salido de casa Puede salir Con el yugo De Jesús O puede salir Con el yugo Del pecado A veces Nosotros mismos Cambiamos nuestro yugo Porque No hemos tomado La decisión De permanecer Con el yugo De Jesús ¿Entienden lo que digo? Jesús tiene Un yugo diferente Que está dispuesto A llevar contigo Pero eres tú Quien tienes que tomar La decisión De aceptar O no la invitación Jesús quiere Darte descanso Quiere que seas Transformado Quiere que camines Junto a Él Pero para eso Debes soltar Ese yugo pesado Del pecado Incluso del pasado Y ponerte El yugo De Jesús Deja de llevar El yugo solo Y acepta la invitación De este yugo Que es ligero De este yugo Que realmente No pesa Puedes creerte Que lo puedes Todo Que eres Muy fuerte Que no necesitas A nada Ni a nadie Pero te estás Te estás equivocando Porque tu voluntad No es ni buena Ni agradable Ni perfecta Pero la de Jesús Sí Tu voluntad Te va a llevar Al lado contrario De lo que Jesús Quiere para ti Entonces esta tarde Yo te invito A que aceptes La invitación Que cambies ese yugo Que aprendas De Jesús Y que haya Descanso En su amor Ponte de pie Vamos a orar Y a pedir al Señor Que nos ayude Señor te damos las gracias Por este día Gracias Por tu infinito amor Hacia con nosotros Gracias porque Tú nos prometes Y nos entregas Ese yugo Que es ligero Y eso es gracias A Jesús Gracias porque Él decide Tomarlo con nosotros Él decide Que aprendamos de él Y te damos gracias Y te pedimos perdón Porque muchas veces No tomamos en cuenta El precio Que tuvo que pagar En la cruz Para tener nosotros Ese yugo Señor Gracias porque Nos has hecho libres A través Del amor de Jesús Queremos reconocer Que Que te fallamos Queremos reconocer Que tomamos ese yugo El yugo del pecado Y nos volvemos a poner Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y olvidamos Que al final Eres tú Señor El único que es El camino La verdad Y la vida Tu yugo nos dirige Porque nos vemos Señor Te vemos a ti Y seguimos tu ejemplo Ayúdanos Señor A cada uno de nosotros Ayúdanos como iglesia también A quitar ese yugo De la religiosidad Y ponernos tu yugo Ese yugo de realidad De verdad De amor De misericordia Ayúdanos Señor A cada día Caminar Como tú caminas A someternos A tu voluntad Señor Y menos a la nuestra Nos equivocamos Muchas veces Y a veces No somos capaces De reconocer Que nos hemos apartado Del camino Y nos hemos Desviado Por intentar Llevar el yugo Nosotros solos Señor Y no dejarte a ti Que tú lo dirías Gracias Padre Porque en medio De la tormenta Estás con nosotros En medio de las circunstancias Que tú no las quitas Porque quieres Que dependamos Solamente de ti Señor Gracias por mostrarnos A través de Jesús Tantas y tantas cosas Gracias por su mansedumbre Gracias por su humildad Gracias por su corazón Y gracias también Por ese sacrificio Que Él hizo Por cada uno de nosotros Señor Que nos has hecho Libres del pecado Ayúdanos Señor A ser conscientes de eso Y a tomar Las mejores decisiones A partir de ahora Dejando el yugo Que nos esclaviza Y tomar el yugo Para salir contigo De este lugar Señor Sabiendo que Tú vas a Mostrarnos Y nos vas a guiar Por el mejor El mejor de los caminos Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Amén